DDD lo tiene más practicado bardo La verdad es que me pareció bastante complicado Personajes rápidos como Shiaiko, creo que Contra personajes tan pesados como DDD o Bowser A ver que tienen cierta ventaja a la hora de subirlo por ventaja Sí, lo único que tiene... Bueno, no sé si lo único, no soy tan bueno estos dos Pero diría que al ser tan pesado A veces les sube el Raze mucho Y les cuesta matar a Shik a DDD Y eso puede ser un poco frustrante a veces Y también DDD tiene su manera de subir porcentaje a través de grabs Y usa el grado D para presionar como... Tienes que mantener el escudo Y así puede acercarse a él y coger un grab Como por ahora la partida está de cara a MWL Aunque bueno, teniendo en cuenta que es DDD El porcentaje... Sí, sí, va igualado Poco, poco no me importa Incluso ahora teniendo Rage Pues... Cualquiera leída se lo podría llevar En verdad... Y... No sé, Foguitillo lo que hace con un Fire Pero no se lo lleva Buena DI por parte de Bardo No... Consigue volver pero no le deja... Claro, le está costando entrar al escenario de nuevo Está cubriendo muy bien Muy bella su... No sé si te lo has fijado pero... A MWL ha cambiado de color Sí, sí, ahora ya no es amarillo Ya no es el amarillo Ya no es el amarillo Se ha contagiado por la fiebre de... De mi querer Uy... Buenas combos de MWL Tengo la 30... No consigue... El Spike... Bueno... Lo consigue pero no... Pero... Esto es la contra para la forma Pobre escudo de MWL Parece que... Están maltratando Ahora intenta cambiarle con los gordos Pero es muy difícil insultar así Au... Sí, porque él... No sé si no se lo tienes la cara A ver si este Jab lo mata... No... Está un poco atallido Au... Dios... Este va a volver Sin problema Lo que hacía con Grav Con Vaynex Pero no consigue colárselo Un Gingfisher Gordo Y... Y... 2-0 O sea... Le ha hecho... Le ha dado su stop ya Bueno pues... 1-0 para MWL Esto es un mejor de 5 Ya que es top 8 5 es cierto que ha dicho que iba a full tryhard hoy Minikiro Sí... Y también... No... 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 Si son las primeras partidas Luego ya se... Vale... Va bien... 3-2-1 10-0... Vamos... 10-0... Vamos... Bueno pues... Este escenario... No sé por qué exactamente lo habrá elegido Gordo... Quizás porque... Quiere un atraco de que Genshin no pueda volver... Es un buen comand grado ahí... Se lo lleva afuera en... Se lo lleva afuera en... 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 Se lo vuelve a tragar... Lo vuelve a escupir... Intenta... ¡Wow! Un SD de parte de MWL... A ver si... A ver si Gordo puede... Aprovecharse de esto... Porque ha tenido bastantes SDs contra... Bueno... Ha tenido uno... Con Kyo... Contra el MWL... Pero... Viendo el último partido... Apostaría que... Ganaría... En... 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 No... 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 Bueno... Estaba como Kyo... Bueno... Son bastante sencillos a ver la cara... Si... 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 Parece... Ese personaje esta usando el Knight muy bien para devolverle a los gordos, como ha hecho todo el set por interés. Lo pones en problemas al escenario, se lo vuelve a tragar y lo vuelve a subir. En verdad es difícil saber lo que hacer en esa situación cuando debe estar en la tuya, porque es difícil a veces intentar subir ahí y pillar Knight. Tienes tantos saltos que puede ser mix-up, puede caer rápido y agarrarle, puede tirarle un Knight, puede usar el Neutral B, puede saltar más y ya como un Knight famoso. Uy, me ha pasado yo con la Horda de Ibai. De acuerdo, se le rebota con el Knight. Ahora la partida esta, la verdad, muy, muy igualada. Ya esta, no, buena D.I. Bueno, muy igualado. Cualquiera de los dos podría llevar al top. Pues la manera en que ha rebotado el golpe contra esa plataforma, la ha salido a la bombilla. Guau. Ya esta, el down throw. Lo lleva a Bear. Simple y excitante. La victoria es para el combo. 2-0 por ahora. Vemos si la tercera partida será. ¿Bardo no va a cambiar de personaje quizás? No lo se. Puede que sea la ultima partida de Bardo Winners. Mantienen personajes. Bardo viene muy motivado del beat. Después de haber utilizado Gratito el Torneo. 2-0. 1-0. Combos de Sheik ha bajado porcentaje. Estaba con muchos conocidos por todos. Como le esta costando a Bardo hacer algo. Si, básicamente. Hacer cualquier cosa. Estuve casi 100% en menos de 30 segundos. No se lo conseguí tragar. No se lo conseguí tragar. No he subido nada porcentaje. Esto pinta muy mal para Bardo. Está castigando absolutamente todo. Bueno. Salvador lo quiere. Más rey. Lo duelo mucho. Bueno, por fin. Un poco de porcentaje ahí. Y empieza la partida. Vamos. Un poco de porcentaje ahí. Lo he subido. Lo he subido. Lo ha subido. Lo he 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 subido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.